Hace unos días DJI anunció un nuevo dron, el Tello. Un pequeño dron de 99 dólares del que vamos a hablar hoy muy rápidamente. El DJI Tello... 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 Es un dron que se vende en la web de DJI, pero que, aunque estamos llamándole DJI, no es un dron fabricado 100% por DJI, como podrían ser el Spark, el Mavic o el Phantom. Sino que es un dron fabricado por Rise Technology, pero apadrinado por DJI. Lo que sí es cierto es que DJI le aporta sus sistemas de vuelo y su software para proporcionarle un vuelo por encima de la media en drones de esta categoría. El Tello está clasificado como un dron de juguete, porque realmente es un dron de juguete, como puede ser este Drogon Navigator, por ejemplo, que ronda los 90 euros. Este dron de juguete hace algunas cosas como las que hace el Tello, pero no hace muchas otras que el Tello sí hace. Y ese es el kit de la cuestión, precisamente, de este nuevo dron apadrinado por DJI. Todas esas cosas que el Tello hace y que otros drones de juguete de su mismo rango de precio no hacen. Vamos a verlas. Lo primero que nos llama la atención del DJI Tello es su precio. 99 dólares, 109 euros aquí en Europa. Y es que a mí me parece un precio tremendo para lo que sobre el papel nos está ofreciendo este dron. Por ese dinero obtenemos el dron, obtenemos una batería, obtenemos las hélices y los protectores de las hélices. Por supuesto, vamos a querer una segunda batería. La buena noticia es que no es demasiado cara, ronda los 25 euros. Y vamos a querer hélices de repuesto, que rondan los 3 euros. El Tello viene en 3 colores, amarillo, blanco y azul. La buena noticia es que son carcasas intercambiables. Podemos comprar el dron en uno de esos colores y luego, aparte, comprar carcasas de otros colores sueltas. Creo que valen unos 9 euros. Así podremos cambiarlo de vestido siempre que nos apetezca. Este pequeño dron solo pesa 80 gramos. Para hacer una comparación rápida y hacernos una idea de lo que esto significa, el Spark ronda los 300 gramos y el Mavic los 800. Así que, bueno, con este dron vamos a poder volar en casi cualquier sitio, olvidándonos del tema de la legislación. Vamos a poder volar el dron con nuestro teléfono o tablet a través de Wi-Fi. DJI pregona un alcance de 100 metros. Bueno, la realidad nos indica que eso suele reducirse a unos 50-60 metros, suficiente para un dron de juguete. La buena noticia es que vamos a poder enlazar a nuestro teléfono una serie de mandos Bluetooth compatibles y vamos a poder utilizarlos como mando de control para un mayor control más preciso. En el vídeo de presentación, el mando que sale, creo que es de la marca GameSeer, ronda los 30 euros en Amazon, con lo cual, buenas noticias a la hora de controlar este dron más allá de los engorrosos controles táctiles. Como todo dron de juguete que se precie, tiene modo automático para hacer loopings y flips y todas estas cosas. También vas a poder lanzarlo al aire y que sea volar solo. Modos de aterrizaje y despegue automáticos e incluso, y esto es lo interesante, algún que otro modo de vuelo inteligente, como el Point of Interest o Drony. Bueno, por todo lo mencionado hasta ahora, suena bien este nuevo DJI Tello, ¿eh? Bueno, no nos emocionemos porque ahora os voy a contar todo lo que este pequeño dron no tiene. No tiene GPS, no tiene sensores antiobstáculos, no tiene gimbal estabilizador para la cámara y por no tener, no tiene ni siquiera ranura para tarjeta microSD. Así que, olvidaos de vídeo en alta resolución en tarjeta microSD. La cámara de este dron graba en 720p y transmite ese vídeo a la aplicación en nuestro teléfono y esa es la única manera que vamos a tener para utilizar ese vídeo o esas fotografías obtenidas en el DJI Tello. Bueno, y tras las malas noticias vamos a hablar de todo lo que sí tiene y todas estas cosas que sí tiene son las que hacen de este dron un dron muy, muy, muy apetecible por 99 dólares. El Tello tiene dos modos de vuelo, uno lento y uno rápido, controlados por software y vamos a manejarlo a través de una aplicación muy DJI Style. Una aplicación al estilo de las de DJI, cuidada, con varios modos de vuelo inteligentes, como hemos dicho, Point of Interest, Drony, un modo 360 grados para sacar fotografías. Nada de esas aplicaciones cutres a la que estamos acostumbrados en los drones de juguete de esta categoría. Y a diferencia de cualquier otro dron de juguete de su rango de precio, y esto es lo que marca una gran diferencia, el Tello tiene sistema de posicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en su parte de abajo lleva dos sonars y un sensor óptico que le van a proporcionar una estabilidad envidiable para cualquier otro dron de su categoría, siempre que no haya viento, claro. Un dron de juguete como este tiene, igual que el Tello, una cámara 720p, pero sin estabilización de imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier vídeo que saquemos de aquí, bueno, pues con cualquier bandazo del dron se va a mover horriblemente y no nos va a servir para, bueno, pues para un vídeo medianamente serio. En cambio, el Tello tiene estabilización de imagen por software, y esto unido a los sensores que lleva debajo, de los que hemos hablado, a esa estabilización óptica de vuelo, nos va a permitir, bueno, sobre el papel, sacar de este pequeño dron, bueno, pues un vídeo de mucha más calidad, a años luz, de cualquier otro dron de juguete de su categoría, que nos va a permitir que ese vídeo que salga del Tello sea mucho más aprovechable. La batería del Tello sobre el papel nos promete 13 increíbles minutos. Bueno, luego, en la realidad serán de 8 a 10, imagino. Si se cumplen esos 8 o 10 minutos que podemos estimar en un entorno real, bueno, seguiría siendo mucho mejor que los 4, 5 o 6 minutos que suelen dar los drones de juguete de un rango de precio similar. Por último, otra de las características que más llama la atención de este Tello es el SDK, que han anunciado, un software development kit, que va a permitir que el drone sea programable. Va a ser programable con un entorno de programación de estos súper sencillos, de arrastrar iconos de un lado a otro. Está pensado incluso para niños, y con él vamos a poder programar el drone, pues bueno, para que se comporte de determinadas maneras. Lo cual puede ser muy interesante, no solo para juguetear, sino, bueno, cuando este SDK caiga en manos de desarrolladores y se pongan, bueno, pues a desarrollar aplicaciones y programaciones para el drone, puede ser muy interesante. Y este es el DJI Tello, amigos. Un drone que por 99 dólares, 109 euros, aquí en Europa, a mí se me antoja un caramelito irresistible y un drone, bueno, pues muy, muy, muy apetecible como drone de iniciación. La mala noticia es que parece que no va a estar disponible hasta marzo. Igual en febrero podemos ya empezar a hacer las reservas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado y os espero, como siempre, ahí, al otro lado, para el próximo. Hasta pronto.